Te quiero contar algunas cosas de vida que traigo para la gente que está al pendiente de la familia Yaka González Carr. Keeping up with the Yaka. Traigo un pedo migratorio grave, güey. Grave y lo digo en serio. En la chica. No es mamada. Conoces la famosa ETA, ETA, ¿no? Que es una forma... Ya no sirve. Ya no sirve, pero se la cancelaron a Sofía y a Yaka Jr. Que a mí la señora Mónica, que es una dama y yo, sí la tenemos vigente. Entonces, el martes que volamos de regreso a Montreal, es probable que dos de mis hijos los tengan que dejar aquí, güey. Entonces, no sé si dejárselos a Pepe Fede, a la señora Claudia, que es una dama que aprovechando que esté en México, que me los cuide. Ya, se regresa también el domingo. ¿Sabes qué? Háblale a Burak. ¿No ves que Burak nos platicó aquí que a veces Pep Segarra le dejaba a sus hijos? Sí, sí es cierto. Burak, Enrique, Burak. Sí, sí, como sea, pero ya vámonos. ¿Qué quieres hacer? Yo creo que Burak y su mujer, Tatiana, que también es una dama, podrían hacerse cargo. FUTBOX AMERICANO